Estamos hoy aquí, día miércoles, día que se manifiestan los diputados para llevar adelante una media sanción con respecto al proyecto Malargue Distrito Minero Occidental. Este proyecto arranca de toda una iniciativa de hace varios años que ha llevado el primer gobierno de Cornejo, luego Suárez y ahora últimamente Cornejo, en donde en forma prácticamente express, porque no ha habido consultas, ha habido nada más que expresiones voluntarias como la que hemos tenido el viernes pasado en el plenario de comisiones de diputados, pero ellos ese tipo de consulta lo hacen como para cumplir con una pseudo-democracia que ellos no saben llevar adelante, pero imponen este proyecto que va a abarcar prácticamente la mitad del territorio de Malargue. Son 34 proyectos que no tienen, ni van a tener una declaración de impacto ambiental particular, individual, sino que van a tener una sola declaración de impacto ambiental abarcando los 34 proyectos que se encuentran bien contra la cordillera, donde imaginémonos que en esos kilómetros cuadrados hay muchos glaciares, hay humedales, hay pueblos transhumantes, que todo por este proyecto de estas grandes empresas va a ser desplazado. Hace dos semanas aproximadamente, el gobernador Cornejo estuvo en la Bolsa de Metales de Londres, que es la famosa London Metal Exchange Week, donde promocionó nuestro territorio como si fuera dueño de toda la provincia, y esta zona de Malargue, que es la parte más, supuestamente, de mayor potencial minero, y es la más grande territorialmente y menos poblada. Y entonces aprovechan junto con Vaca Muerta, Vaca Muerta tiene el 30% del territorio de Malargue, y el resto está en Neuquén. Bueno, esto es una planificación que va llevando este gobierno desde que asumió, hace unos meses, ya va a ser un año, con viajes que se hicieron a Australia y Canadá, que son los emporios empresarios mineros. Bueno, previo a todo esto, hemos intentado acercar nuestras visiones, como la del conjunto, cada uno con su particularidad, con sus planteos, con sus visiones, tanto en los talleres participativos, en la audiencia pública, como en la presentación esta reducida, que también hicieron en las comisiones, en el pleno de comisiones, pudimos participar de forma virtual. Entendimos que había que hacer cada uno sus aportes, incorporamos un montón de aportes técnicos, obviamente, planteando las irregularidades y las inconsistencias de esta propuesta, y lo que estamos recibiendo es esto, ¿no? Claramente, hablarle a la pared, Cornejo el jueves pasado salió a celebrar, junto con sus nuevos amigos del Gobierno Nacional, de que están revisando expedientes ya cerrados, ya publicados, en nombre de que supuestamente hay dudas, y en el medio de eso, nuevamente, supuestas comunidades mapuches, mapuches truchos, entonces hemos hecho una denuncia penal, esperamos que corra, ya tenemos, ya hemos presentado ampliaciones de esa denuncia en estos días, lo vamos a empezar a tener al tanto de cómo va esa denuncia, pero también estamos pidiendo las impugnaciones del Distrito Minero Occidental, porque ayer se cumplió el proceso formal, ellos, la verdad, que adelantan todas las etapas, y están tratando acá adentro algo que todavía no se había terminado formalmente, en lo administrativo, así que lo presentamos, y también estamos haciendo las últimas presentaciones en cuanto a expedientes, sobre todo de las resoluciones, las resoluciones están vinculadas a lo que venimos reclamando, no nos quieren reconocer las personerías y los relevamientos, porque no quieren reconocer la consulta, y la consulta es un estándar internacional que tienen que respetar las empresas, entonces, en nombre de la seguridad jurídica, hay más inseguridad jurídica, nosotros vamos a ir por todas las denuncias correspondientes, sabemos que esto implica muchos gastos, costos para nosotros. Estamos acá en defensa de nuestros territorios, en defensa de nuestro agua y de nuestras montañas. El Distrito Minero Malargo Occidental realmente es un proyecto que en dimensiones es, por decir, una locura, necesitamos que la población nuevamente tome las calles, el freno a la mega minería se lo ponemos entre todas y entre todos, saliendo a las calles y manifestándonos. Es una problemática que nos atraviesa a todos, en el presente y para el futuro. El pueblo de Malargue sería desbastado, la mega minería lo único que trae es contaminación, desempleo, sequía, es un saqueo de absolutamente todos nuestros derechos y de todos nuestros bienes naturales. Necesitamos las calles tomadas, tenemos que salir porque la única manera de defender los derechos es cuando salimos a las calles y cuando le ponemos voz al problema por el cual estamos en este momento pasando. El compromiso de la ciudadanía y atender a que el derecho al agua debe ser para todos y para todas, no solo para las empresas que vienen acá a nuestros pueblos a llevarse absolutamente todo y no dejarnos nada más que pueblos secos y contaminados.